En Juliaca estas imágenes que vamos a ver a continuación fueron grabadas ayer exactamente a las 5 y 30 de la tarde. Este objeto no identificado se precipitó a tierra dejando una estela de humo y luego a su paso por el cielo abierto de la región de Puno. Como vemos, por la forma de este objeto podría tratarse de un meteorito, pero por supuesto serán los expertos quienes van a determinar de qué se trata exactamente. La persona que grabó estas imágenes es Cristian Palomino García y se percató de la escena en pleno viaje y lo registró en un video de cámara casera, pero se ve perfecto. ¿Qué puede ser? ¿Un cohete? No, imposible tan grande. ¿Qué puede ser? ¿Un avión o claro? Esperamos que no. ¿Qué puede ser? ¿Un cohete? No, imposible tan grande. ¿Vale? Un saludo.